¡Buenas tardes a todos! Tenemos quórum, así que podemos empezar con la reunión de la Comisión de Cultura. Esta creo que va a ser una reunión que todos creemos que todo lo que hacemos tiene un sentido histórico, pero está así lo tiene. Me parece que después de tantos años poder dar dictámenes a una ley de danza, me parece que es una reivindicación que viene hace mucho tiempo, así que antes que nada felicitar a los diputados y diputadas, a los excesores que trabajaron y sobre todo a todas las organizaciones de la danza que vienen trabajando hace años para darle un marco normativo a esta actividad que todos sabemos que no ha tenido a veces la suficiente ocupación por parte del Estado y del marco normativo para poder estimular esta actividad en todo el país y en las diversas variantes. Así que felicitarlos, felicitarlos a todos ustedes, felicitar por un día que al final no hubo sesión esta semana, así que no es tan fácil conseguir los quórums necesarios, pero bueno, estamos y vamos a dar despacho. Como forma organizativa les parece que si hay, como además hay proyectos de declaración y de resolución, lo vamos a ir pasando al mismo tiempo porque yo ya tengo acuerdo de asesores, después lo repasamos al final, pero ya para que los diputados y diputadas vayan firmando al mismo tiempo que abrimos los debates o comentarios sobre ley de danza, que vuelvo a recordar que hubo sesiones informativas, que hubo sesiones plenarias, que viene ese tiempo, que creemos que todo el mundo se puede expresar, así que para todos en general y para esta presidencia en particular y entiendo que para la vicepresidencia también, es un motivo de tranquilidad con la labor cumplida que esto salga hoy prácticamente sobre las cerradas de sesiones. Dos avisos parroquiales antes de comenzar, el primero es el que se extendieron las sesiones ordinarias, así que podemos comentar, es nuestra intención hacer alguna sesión más de la comisión, porque hay muchos proyectos que han quedado todavía, proyectos de distintos diputadas y diputados de todo el país y de todos los bloques, es nuestra intención hacer una sesión más para poder cumplir una tarea redondera, la tarea del año. No es fácil porque ya se empieza hasta el periodo electoral, pero al haberse extendido el periodo de sesiones ordinarias, es nuestra intención hacer una reunión más de comisión. Así que, y a lo cual invitamos a todos a que en la reunión de asesores previa, acerquen todos los proyectos que están todavía circulando, que no han tenido aprobación. Una segunda cuestión, que lo comentábamos recién, es hay algunas, dos leyes en particular que yo tengo en la cabeza, esa una es la ley de Malambo y otra es la ley de Patrimonio y Material, que ya tienen todos los despachos de comisión y que podrían ir al recinto, así que si cada cual en sus respectivos bloques ayuda a que esas leyes que ya tienen, y que han salido además con despacho unánime de aquí, y también en otro caso la comisión de presupuesto, si nos ayudan a darle envión a que tengan tratamiento en las próximas sesiones del Pleno del Cuerpo, bueno, estaríamos redondeando algo que ya tiene aprobación unánime de todos. Así que sería bueno que eso lo podamos lograr. Insisto, tengo en la cabeza ley de Malambo y ley de Patrimonio y Cultural Inmaterial, que la verdad que tendrían que ser tratadas y ya poderles dar media sanción y remitirlas al Senado de la Nación. Así que en eso, todos los que tengan influencia sobre las cabezas de sus respectivos bloques, cualquier ayuda es buena, porque ya está el trámite en comisiones, ya está resuelto. Tercer aviso, damos la bienvenida, hay varios reemplazos hoy, no sé si le dan reemplazos de carácter permanente o reemplazos de carácter transitorio, le damos la bienvenida a todos los diputados y diputadas que se integran hoy a esta comisión, donde hemos trabajado razonablemente, está la diputada Gabriela Pedrali, la diputada Mónica Macha, la diputada Natalia Souto, la diputada Mara Brauer, la diputada Lía Verónica Caliba, el... Silvana Ginocchio. Sí, le pusieron diputado. A Silvana Ginocchio, le damos la bienvenida, a lo mejor a sus reemplazos transitorios, a sus reemplazos permanentes, pero le damos la bienvenida a la sesión de hoy. Comenzando entonces, hacemos girar las 33 resoluciones entre declaraciones de interés, beneplácito, aniversarios, entre otros, y ya lo circulamos, después cuando terminamos la idea de danza, Daniel le da la lectura a los expedientes para que todos sepamos exactamente lo que hicimos, pero evidentemente esto ya tiene acuerdo y se gira por todas las comisiones. Está la diputada Rezinovsky por su proyecto. Está la diputada Rezinovsky por el... Por el proyecto y por lo de Crescimenio. Bueno, está bien, está la diputada Rezinovsky por... Ah, está bien, por tu proyecto y por lo de Crescimenio, ya entendí. Perfecto, bienvenida diputada. Bueno, dicho esto, empezamos a girar a la firma. Perdón, como hacemos habitualmente, tiene la palabra la diputada Rezinovsky. Muchas gracias, presidente. Voy a hablar de mi proyecto de declaración de interés de la película Sonidos de Libertad, que es una película que busca concientizar sobre la trata de personas. Es un caso que ocurrió hace unos años atrás en Centroamérica, más específicamente con respecto a la trata de niños. Y la verdad que es un tema que preocupa y que muchas veces no se habla. Así que celebro que haya habido una película que refleje una realidad y que las cientos de miles de personas que fueron a verla hayan salido de la película con esta vocación de hacer algo desde el lugar que a cada uno nos corresponde para poder evitar que siga ocurriendo la trata de personas. Y aprovecho, me pidió la diputada Crescimbeni si podía hablar sobre sus tres proyectos. Ella no puede llegar por cuestiones personales. Son declaración de tres libros que se llaman Nuestro árbol de Jacarandá, Universo fugaces, y Dónde está la abuela son tres proyectos. Son obras literarias que tocan los aspectos más profundos de la vida, la muerte y la muerte perinatal. Desde las emociones cotidianas hasta la pérdida de seres queridos. Estas obras fueron creadas por autores con experiencia en literatura infantil, proporcionan un enfoque claro y empático para guiar a las infancias a atravesar momentos difíciles. Así que la diputada nos pide el respaldo para que estas obras puedan llegar a un público más amplio y promover un diálogo compasivo sobre la vida y la muerte en nuestra sociedad. En nombre de ellas también le pido el acompañamiento de estos tres proyectos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Comenzamos entonces con el tratamiento de ley de danza. Sí, sí, perdón. Para ser justo, hagámoslo rápido, así podemos empezar con danza. Dale, dale. El libro se llama Morir con dignidad en Argentina, de Pega Soriano, que justamente habla, cuenta una serie de casos que a él le ha tocado acompañar como médico, donde fundamentalmente lo que plantea es el enorme desconocimiento sobre las leyes vinculadas al respeto, a la autodeterminación, el respeto de las personas a poder morir con dignidad, y que a nosotros nos ha acercado a trabajar el proyecto de ley de muerte digna, de eutanasia, dentro del cual muchos de los diputados de nuestro bloque hemos firmado, y que me parece que es muy interesante por el enorme trabajo y trayectoria que tiene el doctor Pega Soriano al respecto del tema. Es un libro que recomiendo, que me parece que es de lectura básica para cualquier legislador, para que luego, cuando tengamos que debatir el tema, no lo hagamos según preconceptos religiosos, sino que lo hagamos teniendo en cuenta la humanidad, la dignidad y el respeto a la autodeterminación. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Antes del tema danza, recordemos que tenemos como tema pendiente, que siempre se lo recordamos a los asesores, sobre todo el tema libros, intentar buscar alguna forma de normalizar la situación para que haya una cierta cantidad de libros que sean aprobados, justamente para que dar valor, para que no sea el que tiene la posibilidad de alcanzar a un diputado, sino realizar un sistema, preparar un concurso todos los años, presentarlos todos juntos, los genios, el teatro, la poesía, la novela. Bueno, pero es una tarea pendiente que todavía tenemos, pero que una vez más encomendamos a los señores asesores, a ver si podemos organizar esa situación. Pasamos al tema danza. No sé cómo están, entiendo que ha habido la unificación de dos proyectos, no sé quién va a exponer. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Había dos proyectos, uno de la diputada Romina del Pla, otro de la diputada Uceda, y bueno, celebramos que se haya llegado a la unificación de los dos proyectos, pero voy a estar pudiendo, no debatir, pero espero dictaminar pronto para que sea girado a la otra comisión, que es la de presupuesto, para después que tenga dictamen ahí podamos estar tratando esto en el recinto después de tantos años de lucha de las trabajadoras de la danza, cumpliendo así también con un derecho constitucional. Me parece que sería muy bueno escuchar a las autoras de los proyectos individuales y luego que nos cuenten para que todos y todas sepamos de qué se trata el proyecto unificado. No sé cuál de las dos diputadas quiere comenzar. Sí, te quiero, perdón. Quiero aclarar que va a haber otro dictamen con otro proyecto representado por diputados de Juntos por el Cambio, que esencialmente es el mismo, pero obviamente trabaja sobre el tema fiscal, achica el tema fiscal, para que tenga, en el fondo, para que la reparación sea, o la discusión sea, en el lugar lógico que termina siendo que es la comisión de presupuesto. Así que hayan dos dictámenes y que ellos trabajen sobre eso. La diputada, ¿qué diputada? ¿La diputada del Plano o la diputada de Ucidia? Ah, puede ser. Si lo quiere hacer ahora, con todo gusto. Gracias, presidente. El tema relacionado con lo que son las declaraciones que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación hace de las publicaciones, ya en algún momento hubo un debate dentro de esta comisión, y pertenecido a ella, en la que nos pusimos de acuerdo en ese momento que lo que se declara es el interés de la Honorable Cámara respecto de la publicación. Siempre la publicación, como una manifestación cultural que viene a engrosar nuestra cultura, que viene a estar a disposición de las personas, siempre es una buena noticia y que esta Cámara puede acompañar, porque requiere de un acuerdo, de un esfuerzo, de una persona individual, colectiva. Entonces, esto no estaba en discusión ya. Sí, con relación a lo que son los contenidos de los libros, que puede ser que a lo mejor se disponga algún tipo de... si se quiere hacer un concurso con respecto... Que no, no me parece. A mí me parece que como cuerpo nosotros declarar el interés respecto de una publicación donde los señores legisladoras o legisladoras traemos de nuestros territorios, me parece que no corresponde que se tenga que dar la posibilidad de hacerlo. Disculpe, pero es como diciendo con respecto a lo que se había planteado. Gracias. Tomo su disenso, el tema es que obviamente si uno mira la cantidad de libros que se imprimen en la Argentina, todos tienen su interés. ¿Con qué motivo? Sobre todo cuando usted no se mete el contenido, como yo coincido con su visión, todos tendrían que serlo. Entonces, ¿por qué no buscamos una forma donde efectivamente reflexionemos un poco más? Ese es el punto. Y eso es lo que se discutió, obviamente usted lo discutió en otro momento de la comisión, pero estamos dispuestos a debatirlo nuevamente, diputada, con todo gusto. Bueno, voy a autorarme la palabra. Diputada Ocea. Gracias. Perdón, perdóneme. No, no hay falta. Tiene la palabra, señora diputada Ocea. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia de la totalidad de los diputados y diputadas que conforman el bloque del Frente de Todos, lo que demuestra la verdadera intención. Silencio, por favor. Sea respetuosa. Digo, que demuestra la verdadera intención de avanzar con un reclamo histórico. Agradecerle, como ya lo he hecho en otras oportunidades, a mi compañera Vero Caliba, que conjuntamente y con Jimena López cuando era diputada y la diputada Ariel Esteves, tomamos el reclamo legítimo y absolutamente justo de las organizaciones de la danza que hace más de 15 años que vienen dando esta batalla. al ministerio. Es muy difícil, perdón, ¿no? Es muy difícil el mormullo, si no tengo que levantar mucho la voz. Agradecerle al ministerio, a su ministro, a su jefe de gabinete, que han acompañado todo este proceso. Fundamentalmente a las organizaciones. Digo, son autoras, creadoras y principales protagonistas en lo que puede llegar a ser un hecho histórico, que es el reconocimiento de la ley nacional de la danza y con ello de la danza como trabajo. La verdad que ha sido un trabajo en conjunto. Sé que la idea es que habláramos de los proyectos en particular. Son muy parecidos. La verdad que fue fácil llegar a una síntesis básicamente porque es el resultado de un profundo ejercicio democrático en donde la ciudadanía representada en las asociaciones y las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la danza empezaron a manifestar la necesidad concreta del sector y encontraron en dos espacios políticos la real voluntad política de avanzar para volver efectivo el cumplimiento de esos derechos que vienen a salvar esa necesidad. Por eso digo que es un ejercicio de profunda democracia que no está de más aclararlo en vísperas de lo que va a ser una elección trascendental para nuestro país en donde entre otras cosas se pone en juego el sistema democrático tal cual lo conocemos. Por eso celebro que se haya actuado de esta manera que las organizaciones hayan encontrado en espacios de diferente ideología política la posibilidad del reconocimiento de su reclamo justo y eso es el resultado de esta ley que básicamente define lo que vamos a entender por el amplio concepto de danza pero además su valor social fundamental y trascendente en el desarrollo cultural de nuestro país en función de esto el Estado Nacional se reconoce como garante de la obligación de fomentar de promocionar de impulsar de instruir a la danza en todos sus aspectos creando el Instituto Nacional de la Danza con una dirección ejecutiva con una dirección administrativa con una dirección artística pero además con un criterio profundamente federal en donde van estar representadas las siete zonas geográficas que también define el texto de la ley para garantizar que a cada rincón de nuestra amada Argentina llegue el estímulo a la danza y por qué es tan importante primero porque constitucionalmente nos debemos la obligación de legislar con criterio federal aunque algunas veces bueno no es tan fácil pero porque la danza es profundamente federal cada pueblo cada municipio a lo largo o a lo ancho de nuestro país celebra su tradición a través de la danza es la más popular y la más federal de las artes por eso es muy importante que el instituto pueda tener y abarcar cada uno de estos espacios federales como lo viene haciendo el INT de hecho recoge y replica la estructura del Instituto Nacional del Teatro le reconoce fuentes de financiamiento patrimonio y la posibilidad de la elección de los representantes de las provincias a través de un sistema de concurso quiero volver sobre este punto los que venimos de las provincias sabemos que la danza no es solo tango los que venimos de las provincias hemos crecido y hemos vivido cada una de nuestras fiestas regionales revoleando pañuelos moviendo faldas en donde el folclore en todos sus aspectos es parte de la más profunda tradición y reconocer hoy ese federalismo en esta en esta expresión artística y con ello dotar al Instituto Nacional de la Danza para nosotros y nosotras que venimos acompañando lo que vuelvo a repetir es la lucha de las organizaciones la verdad que es muy satisfactorio no me voy a extender mucho más creo que lo hemos dicho un montón de veces me parece que la resistencia que ha tenido el movimiento y las organizaciones tiene que ser de enseñanza en épocas en donde hay que resistir y permítanme una pequeña discreción que lo he dicho en algún momento esta ley también reivindica el poder de goce de nuestros cuerpos de las mujeres que también se ha puesto en cuestionamiento en esta elección bueno yo soy una persona que confía en la sabiduría del pueblo pero por las dudas quiero mandarle un mensaje a aquellos que creen que pueden colonizar nuestra voluntad y nuestros cuerpos miren nuestros cuerpos serán trincheras pero nunca más espacio de dominación de aquellos autoritarios que quieren avanzar sobre nuestros derechos y esto es una reivindicación también a la lucha de los movimientos feministas así que con esto voy a dar por concluido para que pueda terminar de explicar mi compañera Vero Caliba y darle la palabra a la diputada Romina del Plan muchas gracias Tiene la palabra la diputada Caliba Bueno muchas gracias señor presidente me voy a acomodar un poquito bueno yo la verdad que Marisa dijo lo fundamental de este proyecto en cuanto a los objetivos que tiene el origen que tiene y yo me quería detener puntualmente en agradecer agradecerle a las compañeras que están acá del movimiento por la ley nacional de la danza a los compañeros del frente que también están aquí que han sido los que y las que trajeron estos textos que hoy están siendo unificados y y que nos dieron la verdad que una una elección de ciudadanía de militancia de perseverancia a lo largo de estos 15 años que estuvieron ingresando reingresando una y otra vez por por la mesa de entrada su proyecto para que las legisladoras y legisladores lo tomen y este proyecto lo que busca es ampliar derechos que hoy no están siendo garantizados desde el Estado Nacional y encima son derechos fundamentales de un espesor fundamental de nuestra identidad de nuestra cultura de nuestra esencia misma como argentinas y argentinos que es la danza que es el arte que es la cultura por lo tanto es agradecerles a ellas a ellos a ellos que son los actores fundamentales pero también quiero agradecer a esta comisión a su presidente porque nos ha escuchado todas las veces que le hemos planteado que han sido muchas pero se comprometió y cumplió con su palabra de poder estar tratando este proyecto hoy y lo mismo el diálogo y el vínculo que se forjó con Romina del Pla y con su bloque porque pudimos unificar los proyectos porque nos pusimos a defender este proyecto a militar este proyecto y también quiero agradecer por supuesto al ministro Tristan Bauer al ministerio de cultura de la nación que también trabajó con todas y todos creo que las tensiones propias de la política los odios nos han hecho mucho daño hacen mucho daño y hacen que proyectos como este no salgan que derechos como estos que hoy no están garantizados no se garanticen entonces yo quiero hoy destacar la voluntad que hemos puesto todas y todos y le vuelvo a decir presidente yo la verdad estoy agradecida a la vicepresidenta también por supuesto a nuestra compañera Gisela Marciota que hemos tomado este proyecto con Marisa y lo hemos militado y lo hemos trabajado con Carito Gailear que ahí la veo que estuvo con Jimena López como muy bien dijo Marisa aquí está Gaby Esteves hemos sido muchas las diputadas del Frente de Todos que hemos tomado este proyecto y a las decenas y decenas de firmas de nuestras compañeras y compañeras compañeras compañeros del Frente de Todos que nos han apoyado María Rosa y Mónica Macha María Rosa Martín y Mónica Macha que siempre están al pie del cañón con cada proyecto que es para ampliar derechos y este tipo de derechos que son fundamentalmente gestados y sí gestados por mujeres y disidencias así que yo hasta allí muchísimas gracias hoy damos un gran paso histórico y que la danza sea ley compañeras y compañeros Bueno me autodoy la palabra yo también Tiene la palabra la diputada Romina Muchas gracias presidente ¿Cómo le va? Bueno yo estoy emocionada no sé los demás pero no me quiero imaginar las compañeras y compañeros y compañeres de la comunidad de la danza que están esperando esto hace tanto tiempo ¿no? 15 años de reclamos de pedido de acciones de movilización de lobby parlamentario de flashmob de qué más de audiencias de petitorios de recorrida de cada rincón del país donde se desarrolla la danza que justamente tiene este carácter absolutamente federal expandido profundo y me parece que en ese sentido es un gran paso adelante y un resultado de esa lucha ¿no? Y cuando conocí a Mariela al resto de los compañeros y compañeras y nos trajeron la propuesta bueno fue muy importante y creo que probablemente no haya un proyecto del frente de izquierda en calzón por el frente de izquierda que tenga tantas firmas creo que juntamos como 20 firmas en general fue un éxito una rareza pero tenía que ver con también tenía que ver con esto de que tenía que ver con la lucha de la lucha de los integrantes de la comunidad de la danza que qué hacían volvían locos a sus diputadas y diputados de que cómo no iban a firmar este proyecto entonces creo que en ese sentido ha sido una expresión muy clara cuando uno dice que hay que luchar para lograr que acá adentro que en general muy poquitas veces se toman en cuenta o se tratan temas que tienen que ver con necesidades o reclamos más generales bueno es una expresión muy palmaria creo de de esto entonces a partir de de una audiencia muy grande que hemos hecho y luego trabajamos en conjunto pidiendo la reunión informativa que fue muy importante escuchamos a muchísimas compañeras y compañeros desde bailarinas bailarines docentes estudiantes coreógrafas coreógrafos bueno que contaron toda su experiencia y bueno eso creo que es lo que dio el puntapié para que trabajáramos en esta idea de un dictamen único como comentaban tanto la diputada Uceda como la diputada Caliba y por supuesto obviamente cada cada una cada uno trató de de defender aquellos elementos que consideraba centrales de sus de las de lo que hacía particular cada proyecto y siempre fue un ida y vuelta porque nada fue resuelto sin consultar o sin llevar ida y vuelta a cada una de las organizaciones en relación a bueno como veían esto hasta donde corríamos tal cosa hasta donde corríamos tal otra y esto ha dado lugar a que realmente haya un dictamen en el que creo que todas y todos nos sentimos contenidos en ese punto dos o tres cosas que me parecen fundamentales como pidieron que fuéramos breves lo voy a respetar lo primero me parece fundamental esta esta idea de de que el Instituto Nacional de la Danza tiene que tener entre varios objetivos pero principalmente el fomento de la danza independiente porque de algún modo la danza la danza oficial ya tiene su aún con límite que siempre por supuesto están reclamando los integrantes de los ballets y demás porque justamente corresponde que reclamen porque no suelen ser las mejores condiciones pero aún con ese límite hay una pequeña protección el problema es que la danza independiente no la tiene y justamente el problema de poder desenvolver esa actividad como se lleva adelante y este unirla a este concepto de que la danza es trabajo me parece que es fundamental y creo que es una de las cosas que contempla justamente este proyecto el segundo aspecto clave es que bueno justamente este carácter absolutamente federal con representación de las provincias fundamental porque obviamente si hay una actividad que su expresión más genuina en general no está dada aquí en la ciudad de Buenos Aires alrededor sino en el interior justamente tiene que ver con la danza por supuesto que también hay en el proyecto la realización del registro nosotros habíamos pensado que el registro podía tener muchas muchas más funciones pero nos parece importante que el registro este exista porque es una comunidad que hay que integrar a todas y todos y todes quienes lo integran hay que saber quienes son todes y que se sientan parte de también poder acudir al Instituto Nacional de la Danza y por supuesto tiene que tener un presupuesto porque un instituto sin presupuesto no va a pasar del papel que firmemos y que en algún momento se apruebe por eso hemos defendido con mucho ímpetu justamente ese capítulo y me parece que es clave en ese punto esta cuestión también me parece importante que las organizaciones de la danza van a tener su sustento y su aval su participación a la hora de de aquellos que por cada una de las regiones van a integrar las autoridades así que me parece clave que hoy demos este paso pero es un paso dentro de un proceso más general donde hay que luego no solo obtener el dictamen de la comisión de presupuesto nada más ni nada menos sino también que lograr que esto entre a recinto tenga la media sanción y que efectivamente el instituto de la danza sea ley así que felicitaciones un paso más esperemos terminar la rueda de firmas con el dictamen muchas gracias también a las diputadas y a sus asesoras con las que hemos trabajado tanto y bueno la danza es trabajo y por supuesto las autoridades de la comisión que han convocado además esta reunión que si no no hubiéramos tenido el dictamen por supuesto así que muchas gracias y esperemos que así como necesitamos el reconocimiento de que la danza es trabajo tengamos la ley del instituto nacional de la danza muchísimas gracias gracias diputada del PLA un comentario primero agradecer de nuevo este espíritu con que se trabajó efectivamente hay otro dictamen pero un dictamen seguramente será de minoría básicamente en la idea de que los presupuestos tienen surgido de la reorganización presupuestaria de los ministerios de cultura pero la esencia del proyecto es la misma con un énfasis muy bien algo que decía usted yo concido diputado del PLA hay un énfasis en la danza independiente la danza independiente debe tener todos los sectores de la danza son importantes pero hay un énfasis en aquello que no tiene nada la danza independiente tiene algo tiene un programa en la ciudad de Buenos Aires el pro danza hay algunas provincias que si tienen pero en términos generales no tiene nada por eso ese énfasis me parece importante los cuerpos estables tienen otra problemática y otra discusión pero me parece que eso es central con respecto a la técnica de por qué hacemos las cosas así desde el punto de vista de la comisión de cultura decimos esto es un reclamo que viene hace más de 10 años no es un reclamo es algo necesario e imprescindible entonces puede haber distintas cuestiones con respecto al enfoque presupuestario pero el centro es el mismo el enfoque presupuestario en el fondo dado como es la dinámica del congreso pasa por la oficina de presupuesto del congreso ustedes saben yo lo aprendí hace poco así que no me quiero hacer eludito que vos no podés pasar por la oficina de presupuesto del congreso antes de estar en la comisión de presupuesto entonces lo lógico lo lógico es que salga con dictámenes con dos dictámenes veamos la cuestión presupuestaria nosotros pensamos que hay que reorganizar partidas y no crear cargos dentro de los presupuestos habitual lógicamente dentro del área de cultura pero es un área que eminentemente pasa por algo existe la oficina de presupuesto del congreso entonces es algo que tiene que resolver con los giros que tiene esta comisión la comisión de presupuesto perdón señor presidente ya fueron girados los dos proyectos a la oficina de la OPC y ya están los resultados ya lo tiene la comisión de presupuesto pero una cosa es que lo tengas con dictamen de la comisión de presupuesto y otra cosa es que no lo tengas con dictamen de la comisión de presupuesto eso por supuesto es sustantivamente diferente dicho esto si lo tenía justo frente a mis ojos dicho esto a mi me parece central que nosotros y creo que lo que logramos buena parte debido como se decía a la permanente activación y movilización que tuvieron los sectores de la danza es decir señores nosotros facilitemos facilitemos y que salga y que no seamos un obstáculo me parece que eso es lo importante y la verdad que estamos contentos y le agradezco a todos la participación gracias algo más sobre el tema de la danza tiene la palabra la diputada Breckman si solamente para agregar algo a lo que dijo la diputada del PLA y lo que dijeron las diputadas por supuesto acompañar esta pelea saludarla es un ejemplo de cómo se conquistan derechos en esta Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional en un momento donde como se dijo acá se anuncian tantos cercenamientos de derechos y recortes que es muy importante que hoy se esté dando este avance hay una discusión presupuestaria como dijo la diputada ya tiene un informe se dará la discusión que corresponda a la comisión de presupuesto con la misma fuerza en la que se llegó hasta acá así que quiero saludar esta lucha que garantiza derechos a los trabajadores y trabajadoras de la danza pero que también garantiza el derecho que tiene todo el pueblo al acceso a la danza porque es un derecho que está contemplado para estos trabajadores y trabajadoras pero también para que toda la población pueda acceder a ello entonces me parece muy importante cómo quedó la redacción del proyecto como se dijo acá con un alcance federal en un país donde institutos academias recorren hasta el último pueblo más chiquitito de nuestro país así que me parece muy importante eso y también decir que los acompañamos las acompañamos en el avance del reconocimiento de sus derechos sindicales así que van a encontrar en nosotros en nosotras el acompañamiento también para ello muchas gracias gracias diputada Breckman tiene la palabra el diputado Ferraro muchas gracias presidente digamos también por supuesto sumarme a a la celebración y reconocimiento que hoy la comisión de cultura pueda estar dictaminando esta deuda que como bien decía usted al comienzo de la reunión en el intercambio con los distintos diputados y diputadas pero dicho esto digamos por supuesto que viene la cuestión de presupuesto y hacienda pero y habiendo estado el informe de la oficina de presupuesto yo quiero plantear digamos porque hay diferencias sustanciales en el informe de presupuesto que tiene que ver digamos con el cuadro primero donde se estima una asignación de recursos para este instituto que asciende a 10.232 millones pero hay una segunda que tiene que ver con lo calculado sobre recursos del tesoro que desciende a 4.897 millones y lo que está establecido en el artículo 30 o no sé cómo habrá quedado en el dictamen es una clara asignación específica de recursos coparticipables y como todos sabemos eso tiene que poder tener un plazo determinado más allá de la mayoría absoluta que requiere de 129 miembros esto yo lo planteo porque fue una discusión en el día de ayer y en el día de antes de ayer con respecto a la nueva ley de expansión del financiamiento educativo así que como le decía celebrar que se pueda estar avanzando en esto pero quiero remarcar la importancia de poder resolver esto en la comisión de presupuesto porque está el informe pero no está resuelto cuál va a ser el costo fiscal en definitiva que vamos a tener al respecto y si ustedes observan tanto en la página 7 como en la página 8 del informe de la oficina de presupuesto es una diferencia del 100% digo y más allá de los impuestos que están vinculados al impuesto del juego más los otros impuestos que buscan financiar el futuro instituto tenemos la situación a resolver de recursos coparticipables que no son recursos del Estado Federal sino que corresponden a cada una de las provincias más allá de lo marcado por el 75 inciso 2 o inciso 3 que marca claramente cómo este Congreso tiene que asignar la asignación específica de estos recursos y resolverlo en la comisión de presupuesto porque no encuentro si el financiamiento son 10.200 millones o son 4.900 millones y esto hay que poder resolverlo porque vuelvo a insistir más allá de los impuestos que en este primer dictamen se especificaron hay que resolver claramente lo que son recursos coparticipables Muchas gracias diputado ¿Ese es el... ¿Una declaración? Sí, sí ¿Una palabra diputado? En la unificación del proyecto eso ha quedado resuelto después si usted quiere diputado le hacemos pasar el informe final porque los informes de la oficina de presupuesto eran sobre los dos proyectos ¿Sí? Entendemos que en el trabajo unificado eso se resolvió pero insisto está la instancia todavía de la comisión de presupuesto en donde vamos a poderlo debatir y resolverlo si todavía tiene alguna duda Perdón por ese tiene la palabra diputado Yo quería para mí es muy importante pero sobre todo para las compañeras de la comunidad de la danza decirles que el presidente del interbloque federal el Topo Rodríguez quería que nos acompañó y que tiene que acompañar en el recinto y en presupuesto y cuando sigamos dando estos debates les hace llegar un mensaje que yo voy a decir solamente tres líneas la ley nacional de la danza es algo más que una nueva norma se trata del inicio de una nueva etapa que dignifica la expresión de identidad y sentimiento de millones de personas en cada pequeño rincón del país eso es la danza les mando un saludo y yo me olvidé y no puedo dejar de decirlo quiero agradecerle a Yara Fernández y a Valeria Martínez nuestras asesoras que han trabajado incansablemente por este proyecto así que muchísimas gracias gracias diputada por los motivos que puso el diputado Ferraro justamente estos temas sobre qué dictamina o no en qué momento en la oficina de presupuesto del Congreso se tomó esta decisión y por eso hay otro dictamen que justamente dice hay que reasignar partidas dentro del área de cultura que es una tarea natural de la comisión de presupuesto que es lógico que así sea por lo tanto pero lo fundamental me parece el espíritu logrado acá es señores podemos avanzar hasta donde podemos avanzar no seamos un obstáculo mostremos la vocación real de que esto existe y de nuevo por eso les agradezco a todos creo que las observaciones del diputado Ferraro bueno van a ser tenidas en cuentas por la comisión de presupuesto muchas gracias queda algún tema para tratar ah perdón que tiene sobre el resto de los proyectos presentados que circularon en la firma si alguien tiene alguna observación de lo que salió a firmar tiene la palabra la diputada Gmechetto muchas gracias señor presidente me quería referir al proyecto presentado por el diputado Fernando Iglesias el expediente 2940 que expresa beneplácito al libro la disidencia cubana experiencias y aprendizajes para la democratización publicado por transparencia electoral de Moamlat y el centro sescos este libro se está publicando a dos años de lo que fueron las movilizaciones de miles de ciudadanos cubanos que salieron a las calles en la isla a protestar por el deterioro de condiciones de vida y para exigir el cumplimiento de los derechos humanos de todos los cubanos especialmente en referencia a lo que hace a los derechos civiles políticos y al cumplimiento y restauración de la democracia todos nosotros sabemos que Cuba hace más de 70 años sufre una dictadura y hoy en día se encuentran en una situación en la que no alcanza el alimento para los ciudadanos de la isla y que su libertad está siendo cada vez menos respetada sufrieron 63 años la dictadura de Fidel Castro y ahora continúan bajo la dictadura de Díaz-Canel que dio la orden de salir a reprimir cruelmente a todos los ciudadanos democráticos cubanos que lo único que hacían era poder vivir en su país en libertad la experiencia cubana de hace dos años terminó con mil cuatrocientos ciudadanos cubanos detenidos con más de setecientos que continúan el día de hoy procesados y con cien ciudadanos nacidos en la isla que se los invitó a retirarse a no poder seguir viviendo más en el país en el que nacieron este libro recoge la trayectoria de las disidencias cubanas y tiene un especial interés ya que analiza en profundidad lo que fue el uso de las redes sociales que le permitió a los ciudadanos democráticos cubanos poder reflejar lo que estaban viviendo y la forma en la que se los reprimió en ese momento no sólo hacia los países que en general recogen más esta información sino a todo el mundo es por eso que a dos años de los eventos del 11J nosotros creemos que es oportuno mediante este libro recordar al pueblo cubano que es víctima de una feroz dictadura muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada Ricaú bueno buenas tardes a todos gracias les voy a quitar dos minutitos quería simplemente que puedan visualizar las obras del artista Berni es uno de los proyectos de declaración de interés para que vean la dimensión son dos de las últimas grandes obras del artista están expuestas fueron una donación del artista al primer colegio secundario de la ciudad donde soy orundia que es de generar las heras y fueron encomendadas al artista por otro artista herense que fue el pintor Esteban Semino y en el aniversario 20 del colegio en el año 81 fueron inauguradas y aún hoy siguen expuestas y lo que me interesa destacar es que son obras comunitarias la condición de Berni fue que fueran para la comunidad por ende esas obras están ahí son para el conocimiento de todos por ende la idea de hacer este reconocimiento hoy es para que esto cobre mayor conocimiento por todos y de esta manera rendir homenaje no solo a Berni sino a las personas que hicieron de interlocutoras como este artista herense que fue Esteban Semino y las instituciones los alumnos y toda la comunidad que colaboró para que en ese momento nada fueran impuestas en la capilla del colegio que fue la idea de Berni y del padre Hipólito por Domingo que fue quien tuvo la idea quien gestó todo esto quien encargó a Semino el artista herense que haga de interlocutor con Berni porque eran amigos y bueno es un reconocimiento a la institución y a todos los vecinos que colaboraron con esta obra que es comunitaria como él quería así que gracias por acompañar son dos lienzos de tres por cinco que están en una capilla octogonal y la verdad que son representan el apocalipsis y la crucifixión y la verdad que son imponentes por ahí acá no se pueden dimensionar pero bueno quería traerlos muchas gracias diputada vuelvo con los dos avisos de entrada todo lo que podemos hacer inclusive para lo que acabamos de votar de ley de danza para que tenga tratamiento rápido de la comisión de presupuesto los que ya tienen dictamen para ir dictámenes para ir al recinto tienen orden del día para ayudar para que vayan sería la coronación del trabajo del año y vamos a tratar de hacer una comisión una reunión más para todos los proyectos que siguen dando vueltas muchísimas gracias a todos queda levantar la sesión gracias Gracias.